Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Como en mayo no pude hacer vídeos sobre el huerto, porque como ya sabéis estaba recién operada, pues he pensado haceros un vídeo en el que os enseño ahora mismo el estado de cómo está el huerto. Todos los bancales, la parte de abajo con los frutales... Así que, ¡dentro vídeo! Lo primero de todo, pediros de antemano disculpas, porque el vecino está de obras y no sé qué tal va a quedar el audio. Si se le va a escuchar mucho, haré lo que pueda. Bien, pues aquí podéis ver los ajos que pusimos en febrero. Mirad qué hermosos están. Están bien grandes, pronto los anudaré. Por aquí tenemos las lechugas. Están, a ver si no os hago sombra... Están bien hermosas. Aquí tengo más lechugas y más ajos. Y por aquí podéis ver las plantas de los pepinos. La verdad es que los pepinos sufrieron bastante al resplantar, pero parece que están volviendo a revivir. Aquí las flores silvestres que puse. Todavía no salió ninguna florecilla, pero bueno, iba creciendo algo. Y esto que veis aquí, esta planta con estas florecitas blancas, es aquello que me salió en el bancal, que no estaba segura si a lo mejor podía ser tomate de las semillas que cayeran del año anterior. Pues ha salido esta planta con esta florecita tan bonita. Aquí tengo otra vez más lechugas y ajos y más pepino. Y por aquí tenemos las fresas. Esas están ya para coger pronto. Por aquí tenemos judías verdes y las zanahorias. Mirad qué hermosas, cuánto han crecido. A ver si podemos echar un vistazo por ahí. Ahí se veía la cabecita de alguna. Aquí tenemos el girasol. Florecitas. Menta. Aquí tenemos uno de los limones de mi otro vídeo de cómo germinar semilla de limón. Más florecitas silvestres. Aquí la judía verde. Romero. Y delante el romero, como me queda bastante hueco, puse también otras zanahorias. Estas no están creciendo tan rápido como las otras, pero bueno. Ya veremos a ver qué pasa. Aquí tenemos lavanda por aquí atrás y aquí alante el tomillo que sembramos, que ya está creciendo un poquillo. Ya podéis ver por aquí. Hay alguna ramita más larga. Bien, seguimos. Aquí tenemos maíz. Uno y dos. Es especial para palomitas. Aquí tenemos los tomates. Que por aquí tenemos ya alguna florecilla. Más ajo. Puse ajo casi en todos los bancales porque es muy bueno contra los pulgones. Y la verdad es que en esta zona no estoy teniendo nada de pulgones. Aquí tenemos más tomates. Y aquí entre los tomates, a ver si lo vemos, está creciendo ahí la albahaca que sembramos. Aquí también. Y aquí tengo ya la segunda tanda de rabanitos porque la primera ya la coseché. Y de los antiguos, como alguno empezó a crecer hacia flor, he dejado este y este para ver si consiguiera sacar semillas. Por aquí tenemos también otros que ya están yendo, creciendo. Más fresas. Y aquí tengo el perejil. Rodeado de más fresas. Y aquí tenemos las espinacas que se han estropeado bastante porque hemos tenido una semana de tormentas. Y la verdad es que antes de las tormentas estaban perfectamente y ahora, como veis, las hojas se han estropeado mucho. Así que me parece que de aquí no se va a poder cosechar nada. Más fresas por aquí. Aquí, si no me equivoco, puse melisa. Y esto es manzanilla. Aquí tenemos más fresas. Y aquí las calabazas que ya se están poniendo más grandes. A ver si pronto empiezan a repar por aquí. Y aquí la otra calabaza. Y en las jardineras, el cilantro se ha estropeado también un poquito con la tormenta. Por aquí tenemos muchas más fresas. Más tomillo. Más ajo. Más fresas. Estos son unos esquejes de salvia que me pasó mi vecino José. Y después de usar una parte para cocinar, lo que me sobró, decidí intentar ponerlo. Y la verdad es que lleva ya una semana y parece que está agarrando bien. Así que con un poquito de suerte, también tendré salvia. Aquí tengo más menta. Más ajo. Más fresas. Aquí más fresas y más ajo. Y por aquí tengo stevia. Ahora vamos a irnos para abajo y vamos a mirar qué tal va el jardín de abajo. Aquí quería enseñaros mi sistema de recogida del agua. Todo lo que llueve, todo lo que llueve, la terraza, viene por este canalón y llega este bidón. Por aquí tenemos un grifo. Y aquí aprovecho para llenar la regadera. Y la verdad es que con que llueva uno o dos días, se llena enseguida. Aquí podéis ver el sauco, que está enorme y espectacular. Con sus florecitas a punto de salir. Si también tenéis un sauco, podéis ver mi vídeo sobre cómo hacer licor a partir de estas flores de sauco. Aquí tengo la mora, que ya está ahí creciendo algo. Algunas florecitas tenemos por aquí. Aquí he puesto este tipo de plantas, que son especiales para que el gato del vecino no se cague aquí. Porque la verdad es que venía aquí a hacer todas sus necesidades, bien sea a mear, bien sea a cagar o bien sea a vomitarse. Así que he comprado varias de estas plantas. A ver si tengo más suerte. La verdad es que desde que las pusimos, no se ha vuelto a cagar. Aquí tengo algunos tomates. Esta es la planta de arándanos, que parece que le han afectado bastante los pulgones, porque en esta zona sí que tengo. Y la verdad es que no está muy bien la pobrecita, pero bueno, de momento sobrevive. Esta es la planta de frambuesa. Más tomates por ahí. Y aquí, otro que ha sido muy afectado por los pulgones, es el cerezo. He intentado tanto con larvas de mariquitas, como con jabón potásico, y no consigo librarme de los pulgones. Intentaré esta semana darle más, y si no, a lo mejor tendré que podarlo a destiempo. Y por aquí, que está espectacular, el kiwi. Podéis ver cómo va trepando. Le he puesto unas cuerdas hasta la terraza. Y la idea es que trepe por la terraza y vaya creciendo más allí. Está espectacular. Es un tipo de kiwi que da vallas de kiwi. Son pequeñitas, se supone que tienen como unos 3 centímetros, y se puede comer incursoso con la piel. Bueno, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like, activar la campanita, suscribiros al canal, y seguirme en Instagram. Un besito.